El Festival de Cine Inédito de Mérida hizo entrega a Días de Cine del Premio Miradas 2011. Un reconocimiento al desarrollo y la promoción de la cultura cinematográfica por parte del programa. Nuestro compañero Alejo Moreno acudió a recibir el premio. Bueno, no maravillas. ¿Se me oye? Sí. Tenéis que disfrutar más de lo que tenéis aquí en casa. Siempre pensamos que fuera hay mejor y no. Realmente en casa, en el concreto en Mérida, tenéis un gran festival de cine. Así que muchas gracias por todo y nada más. Gracias. 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 Gracias.